Que haya racita Alberto Velasco desde el Portal Gocha y el día de hoy les vengo a resumir un poquito la navaja suiza de Brugger & Tomet pero esta vez hecha en Airsoft por ASG Bueno racita, Brugger & Tomet es una marca de armas reales relativamente poco conocida en el mundo del Airsoft tienen algunos modelos que ya existen que ya son conocidos pero que mucha gente no sabe ni siquiera que son de ellos uno de los modelos que es más común ver en el campo por ejemplo es la MP9 KWA tiene una versión gas blowback muy bonita que jala muy bien en su momento el diseño original de la MP9 solía ser de Steyr que son los que hacen la AUG pero después Steyr le vendió los derechos a Brugger & Tomet también Arrow Arms con un OEM de Ares sacó una versión de Airsoft de la APC9 K que es una de las que estaba peleando por una licitación también del gobierno americano para hacer la nueva PDW para la gente para tanqueros y cosas por el estilo en 9 milímetros y bueno el día de hoy les vengo a enseñar una pistola si se le puede llamar así una réplica de mano si se le puede llamar de mano que de hecho nos regalaron este parche los chavos de ASG en el último SHOT SHOW que pudo haber antes del COVID al que pudimos ir y bueno este representa muy bien el espíritu de la USW1 que la teoría aquí es que esta cosa es un Swiss Army Knife primero porque Brugger & Tomet son suizos segundo porque se supone que esta cosa puede hacer todo y la verdad es que pues parece ser que sí pinta para que sí sea así entonces bueno vamos a empezar primero con un ligero unboxing para empezar la caja pues es esta el diseño, el dibujo está muy bonito pero la verdad la caja a mí sí me decepcionó un poquito porque pues realmente está bonita nada más por arriba y al quitar la tapa pues bueno queda nada más el estuche de hielo seco la verdad me hubiera gustado más una caja un poquito más bonita un poquito más pues de cartón un poquito lo que sí es que viene muy seguro todo lo que viene en la réplica la réplica como pueden ver este es más o menos el precio retail que en el que lo vamos a encontrar en la mayoría de las tiendas y bueno en la caja trae unos poquitos BBs de ASG estas son de buena calidad me atrevería a utilizarlas no son como las que vienen en otras réplicas que de repente es preferible tirarlas a la basura estas son muy buenas viene con un magazine de CO2 los de USW son ahorita vamos a hablar un poquito de compatibilidad pero este viene marcado como USW A1 y bueno trae una llave Allen para poner y quitar los tanquecitos de CO2 de 12 gramos y la réplica en sí entonces ya con esto fuera del camino vamos a sacar la caja y bueno en sí como pueden ver pues la réplica es una réplica relativamente pequeña relativamente compacta algo que hace muy especial a esta réplica bueno esta es una réplica gas blowback es una pistola gas blowback ahorita van a ver por qué hago las comillas con la cuestión de pistola y bueno antes de empezar con esto que es como lo más interesante para que me sigan en el video vamos a hablar un poquito de los cargadores el cargador que trae en la caja es un cargador de CO2 me parece que es como de 20 rondas más o menos está disponible el cargador largo de alrededor de 50 rondas y estos cargadores van a ser compatibles de hecho si se fijan muy probablemente ni siquiera noten alguna diferencia aquí la única diferencia es que este no está marcado este cargador es de una CZ Shadow también de ASG es una réplica que ya tiene mucho tiempo en el mercado está basada en la plataforma de la CZ75 y bueno los cargadores van a ser compatibles entre estas dos réplicas y pues igual que la CZ Shadow también hay cargadores de green gas para esta réplica entonces esta réplica específicamente esta puede funcionar tanto con CO2 como con green gas una de las cosas que más me gusta es que ya viene con un cañón con rosca 14 milímetros negativa no me encanta la pintura naranja que utilizaron aquí está muy chillona y pues va a ser un poquito difícil quitársela pero si ya viene con rosca y eso es la neta es que si es de reconocerse trae todos los marcajes de Brugger & Tommet que la verdad es que son pocos trae uno aquí que la neta muy bonito muy definido muy detallado y trae otro aquí en el Outer Barrel que también se ve muy bonito muy detallado la donde dice un Joule y Made in Taiwan son calcamonías entonces no se preocupen esas si se le quitan la que no es calcamonía es el calibre que viene aquí abajo de 6 milímetros ni la precaución que viene ya pues estándar en casi todas las réplicas de mano y el motivo por el que les he hecho tanto énfasis en que es de mano y de mano y de mano es porque esta réplica esto raro que tiene aquí al lado es una culata bueno más que una culata es un brace para estabilizarla la teoría con esta réplica o con esta pistola la real es que pues bueno los tiros los tiros con pistola son precisos hasta alrededor de los 15, 20 a lo mejor 30 metros pero más allá de eso vas a necesitar algo un poquito más preciso entonces puedes desplegar el brace y hacer tiros más precisos desde una plataforma más estable lo utilizas como una culata está minimalista no es la culata más cómoda que he usado pero pues dadas las circunstancias dadas el tamaño de la réplica pues yo creo que no está nada mal la verdad y el sistema para desplegarla la verdad es que también está muy padre es este botoncito de aquí lo único que tengo que hacer es empujar con el dedo y se despliega y la verdad es que si está muy muy chido está muy padre también de la misma forma esta réplica es blowback ya lo había mencionado pero curiosamente la parte de atrás del carro pues no no tengo yo acceso a ella porque tengo aquí esta plataforma para montar algún red dot alguna mira o algo por el estilo entonces lo que hicieron fue hacerle estas como salientes para optimizar los front press checks los front el cargarla desde el frente y como pueden escuchar pues la verdad es que suena muy muy suavecita muy muy smooth muy 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 sin resistencia la verdad es que se escucha muy muy bien y pues bueno es el mismo sistema como comentábamos de la CZ Shadow este ahorita para cuestión de compatibilidad lo que les comentaba pueden ver por ejemplo que ahí el base plate sale un poquito más de lo normal comparado con el que si es de la la USW que es poco lo que sale el gatillo la verdad es que se siente muy bien el disparar tiene un poquito de juego luego llega una pared e igual el break es muy cómodo muy rápido no no tiene no tiene esponjosidad no está mushy esta es de acción sencilla y de acción doble entonces en acción doble si está un poquito más mushy el gatillo si es un poquito más tardado pero lo que si es que puedo sentir que estoy amartillando el resorte desde el primer momento casi tiene muy poquito travel antes de empezar a trabajar con el resorte y luego el reset la verdad es que el reset está muy padre de esta está audible y táctil lo puedo lo puedo escuchar y lo puedo sentir entonces eso está muy muy padre la verdad está muy bien hecho el gatillo de esta réplica y pues bueno ahorita hablábamos de que es una navaja suiza de que lo puedo hacer todo y puedo decir lo que pasa es que pues así no se ve como gran cosa y la verdad es que tienes razón o sea se ve como una pistola rara como una glock extraña pero si le dan un poquito de cariño un poquito de atención pues pueden pasar de algo como esto a algo como esto entonces por ejemplo aquí yo ya le monté un red dot ya le monté un supresor que este supresor específicamente es un tracer este lo tenemos también con los marcajes de Brugger & Tomet para hacer juego con toda la temática aquí tenemos una lámpara Walter Brugger & Tomet hasta donde se no hace lámparas entonces pues bueno nos tuvimos que conformar conformar con una Walter este y bueno el red dot que le montamos aquí encima es una réplica de una de una endpoint de una acro y como les comentaba los cargadores hay varios tipos de cargadores para esta réplica este específicamente es de Green Gas y es extendido este cargador es de 50 rondas aquí podemos ver la diferencia de tamaño que si es bastante es prácticamente literalmente el doble bueno como uno y medio pero pues van a ser van a ser 50 rondas de 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 vivis y pues como les decía este funciona con Green Gas por eso no tiene ventanita para dejar el el cartuchito de CO2 visible y pues bueno como pueden ver ya algo así ya está más más utilizable más 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 universal más versátil y la verdad es que también se ve muy muy chido y aparte el el cool factor de desplegar la culata desde aquí si está muy muy padre esta réplica yo creo que va a empezar a aparecer un poquito más en en la cultura pop de de armas y todo esto ya saben videojuegos películas la verdad es que no ha salido mucho pero por ejemplo un ejemplo notable que tengo ahorita que si ha salido ya es el nuevo Resident Evil Village este Chris Redfield trae precisamente una pistola su arma de mano es una USW él la trae garigoleada y dorada con plateado pero al final de cuentas el modelo base es una de estas entonces pues bueno si te gusta la saga de Resident Evil y estás al pendiente de los juegos nuevos por ahí puede ser que te interese también esta esta réplica pero bueno chavos sin más por el momento y pues habiendo explicado creo que ya todo si tienes alguna duda de cómo funciona o te gusta este paquete hay mucha gente que lo compara con un Ronnie tú que opinas crees que sea mejor que un Ronnie o no pero bueno sin más por el momento recuerden que todo lo que vieron aquí lo pueden encontrar con nosotros en el portal GochaStorm y que cualquier duda o cualquier comentario cuando quieran dejar sus réplicas así estamos a la orden nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver! Gracias.